Ahora que tienes platita ahí, ahora que tienes casita ahí Ya no te llaman el cholo, ya no te dicen ni el niño Todos te buscan, te aman, te pasarán la voz Y es el sello, barranco iris del Perú Corazón del Cholo, corazón cerrano Corazón del Cholo, corazón del Luz Corazón del Cholo, corazón de Indio, corazón del Pueblo Corazón del Chati, corazón del Dulce Ahora que tienes platita ahí, ahora que tienes casita ahí No te olvides de los pobres, no te olvides del enfermo Acuérdate de los niños, eso te hará feliz Corazón cerrano, corazón del Pueblo Corazón del Chaco, corazón de Jaime Corazón del Chaco, corazón del Caín Corazón del Chaco, corazón del Pueblo